Como padres queremos un futuro prometedor para nuestros hijos, con un ambiente acogedor y seguro, ideal para su desarrollo integral. Es por esto que en la Unidad Educativa Sudamericano trabajamos día a día para estimular las habilidades y aptitudes de tus hijos. Fomentamos una educación personalizada y participativa. Con espacios seguros para su recreación. Espacios de acogedores donde son tratados como en casa. Promovemos en ellos el cuidado y respeto por la naturaleza, cultivando su desarrollo físico y emocional. Porque sabemos que la familia siempre es lo más importante. Por eso, forma parte de la familia Sudamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!